También quiero agradecer al comienzo al prior provincial, Padre Javier, y al Consejo la preparación del capítulo y los materiales que nos han ofrecido, que facilitarán sin duda la marcha de todas las sesiones capitulares. Y saludamos, agradecemos al provincial electo, que no es provincial hasta que quede ratificado en el momento oportuno, pero ya saben que ha cambiado la modalidad y el Padre Sergio ya ha sido elegido provincial. Entonces creo que es bueno que lo sepamos y agradecemos la confianza de los hermanos que han depositado en él. El aplauso se lo daremos cuando sea elegido, de momento estamos a la espera.